te levantas como un pollo porque te cuentan a las seis de la mañana recuento adentro bien el recuento de la policía te cuenta luego cuando terminan de contar a todo el penal que no son pocas hoy tengo una invitada muy especial una persona que yo quiero mucho una persona que para mí es la verdadera influencia porque ha influenciado mucho en mi vida ella vino con su música y todo aquí tengo a rosita más conocida como pompi hola buenas hermanas muchas gracias muchas gracias por invitarme a este sitio tan espectacular que lleva muchísimo tiempo planificándolo y eso te ha costado ser todo lo que te ha costado llegar a este momento y me encanta formar parte del apoyo espiritual a más de 9.000 kilómetros de distancia pero la amistad no tiene distancia y no tiene barreras ni límites no tiene límites eso eso es un sentimiento eso es una energía eso es una energía una energía que va y viene pompi cuéntame un poquito quién es rosita bueno mira chicas rosita me dicen las personas así las familias las más allegados porque saben que todavía yo sigo siendo esa niña que de esto ve para los documentos solamente rosa rosita es una persona que soñadora desde niña hice una lista de sueños y nada más que me faltan dos por cumplir que es terminar mi libro darle el final feliz que quiero darle y y continuar mi vida con celebrar mi 50 y liberar el consumo y la parte medicinal por lo menos priorizar la parte medicinal de la marihuana a nivel mundial porque las personas necesitan desestresarse una curiosidad que quizás te como mismo tengo yo tienen algunas personas como llegan el nombre de pompi a la vida de rosita bueno chicas mira hay una serie de aida que es española que algunas personas que la eso hay un personaje que se llama luisma que un día estaba jugando scrabble con con chema y chema tú sabes que se la sabe todo pero luisma estaba perdiendo y metió un forro ahí y salió la palabra pompito mollo y es que sí que esto que ya al final ya me dio risa porque la que le metió el cuerpo chema y yo me quedé con eso de pompito mollo porque me gusta y bueno voy a usarlo pero el pompi se me achicó estando en grecia en la cuarentena yo estaba pasando por estaba terminando ya el tratamiento de cáncer de hígado ya estaba en la fase recuperatoria y tal pero había bajado mucho de peso yo normalmente soy bastante corpulenta y me llama una amiga mía de que está ahí también en miami labor y que también es amiga de tito y me llama me dice ay te veo lo más de esto te va te veo bien así no no te ve como que me mantuviera así como estaba y me dice a ver échate para atrás para ver cómo yo estaba y le enseño que ya había bajado bastante de peso y me dice ay pero si tienes la tienes los pompis igual entonces si que no te ha bajado el pompi como que tenía los pompis entonces ella siempre me decía pompi pompi ella fue la que me empezó a decir pompi de cariño y se quedó ahí entonces ya aproveché el pompito mollo y los reduje a pompi y aproveché para hacerle un homenaje a ella también y así ha sido un homenaje también óyeme ya para hablar cosas serias hay muchas personas que no saben que tú estuviste en una cárcel en la habana cuba que se llama manto negro y alias mujeres de occidente que es el nombre oficial cambió el nombre pero cambió el nombre ahora no 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 siempre fue mujeres de occidente lo que manto negro es un apodo que se le puso por la por el historial negro por el manto negro histórico que cubre eso entonces eso es un apodo que se le puso es un apodo la prisión como tal se llama mujeres de occidente se llamaba porque ahora es jóvenes de los perdidos de los jóvenes porque lo pusieron ahora para muchachos de de 18 de menores minoría que llevó a ti llegar a manto negro cumplir una de las listas de mí cumplir una de las listas de mis sueños es decir maté dos pájaros un tiro porque en mi lista de sueños de decir de las cosas que yo quería hacer estaba que yo quería sembrar pero ya había tenido experiencias internacionales sembrando y yo la amistad y para la playa para lo que sea para refrescar y para relajar que eso no es para matar a nadie eso es mentira nadie mata con esas condiciones más rápido matan con un vaso de agua con un trago de ron nadie está para eso cuando está en eso porque esto lo que da es risa meditar reflexionar reírte esto no da para fajarse por tanto ya yo tenía esa idea y fui la cumplí por muchísimos años 2003 2004 2005 2008 8 años consecutivos y silenciosamente pero bueno siempre hay un ojo que te ve y más en cuba así que sobreviví bastante 8 años es un récord y nada en las narices de la piedra que estaba viva no era este gobierno era el anterior yo quería hacerlo con él yo no quería hacerlo con alguien no tiene sentido eso lo quería hacer a él y bueno lo logré y también logré el otro sueño que yo quería experimentar lo que era estar recluida porque yo soy una persona empática y siempre he escuchado mucho a las personas y no podía sentir y no podía explicar no podía porque no había vivido esa experiencia entonces yo sabía que ya de todas maneras de la manera de la vida que yo estaba llevando porque con esto es un signo de interrogación arriba constantemente que vas a ir entonces yo sabía que en algún momento eso llegaría pero también estaba preparada para ese momento y entonces no me cogió de susto porque ya los estaba esperando ocho años se demoraron ya me cogieron cansar pero eso fue lo que me llevó si cada cuatro o cada tres meses ponía 100 plantas y ya me cogieron cuando me estaba retirando con 24 y tengo testigos a mí nadie me va a dejar mentir porque yo no tengo a mí me hicieron metir relámpago en la habana en mi casa me pusieron un televisor hicieron todo una parafernalia me formó como si fuera la sobrita de paulo escobar me degradaron me desprestigiaron hicieron todo lo que les dio la gana conmigo pero no pudieron porque mi conducta habla por sí sola oíeme si bien es difícil estar en una cárcel cuán difícil es estar en una cárcel en cuba candela mi hermana y más a la hora de la visita las madres para subir una java para llenarte un jolonguito con cuatro cositas con tremendo sacrificio porque en dependencia de la frecuencia de las visitas es la cantidad de veces que las personas tienen que ir a verte y entonces la gente en la calle se revientan porque uno adentro está pidiendo como si estuviera en un hotel cinco estrellas mándame hollywood rojo dos pomos refrescos de cola dos latas de leche de leche condensada pero no la no muchachas a esto se pone exigente la gente se pone embutí ahí adentro y entonces pero es bastante estresante estoy cogiendo a boncha esa parte porque realmente es algo así como lo que pasa te estoy haciendo una mezcla pero que la familia lo sufre todo el mundo lo sufre eso no es bueno para nadie pero hay que ser responsable de cada quien de lo que hace claro y las condiciones ahí adentro cómo son nefastas nefastas falta de higiene las condiciones todo está mal todo está mal eso es como un barracón los baños de mozo por lo menos los de mujer los mantoneos aquellos baños eran una asquerosidad lo único que por más que tú te esforzaras en limpiarlo es por gusto porque era la humedad de muchos años es muchos años ahí la humedad y es un lugar que está creado para que tú te deprimas eso no está creado eso no es una disco eso está creado para que tú te tortures psicológicamente bueno yo estuve en la celda donde estuvo una de las del caso de Ochoa que ya no estaba ahí pero la celda donde yo estaba en el destacamento que yo estaba ella estuvo en esa celda y estaba preparada para ella por tanto tenía doble refuerzo y tenía un hueco en el techo porque ella no podía tener acceso a las presas ¿ves? y entonces a ella la sacaban por el techo la sacaban por el techo ¿ves? la recogían ahí y ella no podía tener contacto con las presas ¿ves? porque era un caso pero estuve en ese sitio donde tú estabas estaba todo el mundo junto no importara lo que tú hubieras hecho que todo el mundo estaba junto o tenían secciones no, ahí los departamentos son en dependencia preventiva que son las personas que están esperando juicio que puede estar ahí hasta que te llegue el juicio que puede ser 6 meses, 9, 1 año 2 luego cuando te hacen el juicio depende de la sanción pasas a severo que es máximo rigor que son dos sanciones de más de 10 años 15 años 20 años son delitos priorizados y media si son delitos de 8 años para abajo que ya clasificas media que no es priorizado y ya acampamento que es cuando ya te terminas esa fase que pasas a mínima que vas a tu casa dos días regresas pero no hay división de delitos están todos los delitos juntos asesinato tráfico con violencia todo está mezclado ahí no es con división de delitos todo el mundo la carterista te lleva los cigarros tú no te das cuenta ahí todo el mundo sigue con sus habilidades de hecho se entrenan más como es un día en una cárcel ay hija a ver yo recuerdo así vagamente porque son cosas que uno no quiere recordar pero lo voy a hacer por ti porque tú eres mi amigo te levantas como un pollo porque te cuentan a las 6 de la mañana recuento adentro viene el recuento viene la policía te cuenta luego cuando terminan de contar a todo el penal que no son pocas entonces comienza el desayuno después del desayuno vuelves otra vez para adentro pero no puedes acostarte es decir no puedes estar acostada en la cama los sábados y domingos pero tienes que estar haciendo algo pues no se puede estar arriba de la cama mucho rato tratan de mantenerte haciendo algo para tirarte los nervios pero no te acuestes hasta las 10 hasta las 10 no te puedes acostar porque no me da la gana una onda así porque nunca le encontré sentido a eso y horario de sol lo hacen por división para que no haya problemas por personas que tengan ajustes de cuenta y eso entonces se toman su prevención luego el almuerzo que es bastante deprimente desagradable el desayuno que también es otra asquerosidad más todo es una asquerosidad que te voy a decir la comida en la prisión no eso no es un hotel eso está creado para que tú sufras en todo el sentido de la extensión de la palabra las cerdas de castigo también eran un asco todo ahí es el asco todo psicológico todo si eso es un maltrato psicológico incluido con la prisión es decir tú sabes que tienes una sanción pero adentro tienes una u otra sanción más porque las personas dicen por ejemplo no porque cuando uno sale de la prisión a mí me desagradó mucho que de esta misma manera que yo siempre me he comunicado con las personas yo me seguía comunicando pero ya las personas no me veían igual porque me decían coño mi hermana no empiece con el presidio ¿ves? porque ya la vez que ya tú sales de ese lugar tus mismas palabras lo mismo que tú decías ya las personas lo ven con otra connotación unos le dan más importancia unos le dan inimportancia otras te la quieren restar y entonces te degradan a la palabra presidiario pero el presidiario no es el preso el presidiario es la policía el presidiario real es quien gobierna la prisión que es quien forma todos los elengues porque si no hay problema el policía no come no tiene contenido laboral tiene que crear indisciplina tiene que generar indisciplina para que las cerdas se llenen para yo poderte dar dos patadas para yo poder hay que generar la indisciplina entonces ellos generan la indisciplina interna permiten a unos lo que a otros no ellos crean esa división de prioridades te doy a ti una posibilidad de que tú hagas cosas para que proteste aquel y se cree la guerra interna ellos crean eso para ellos poder hacer usar los bastones ellos necesitan usar y comprobar que entrenaron bien entonces ellos son los que crean en la indisciplina que existe la corrupción con los policías de los policías ellos generan ellos generan la indisciplina y se le pagaban a policías quizás para comer mejor para que te dejaran lo que sea no la policía la policía vive peor que el preso ves porque por lo menos en invierno el preso está acostado con una colcha pero el policía está afuera sentado en una silla sin colcha sin nada vigilando un candado y pasando frío ¿entiendes? entonces el preso tiene comida ahí adentro y si yo necesito salir y tú tienes frío y hambre te digo atiende para acá te voy a dar una colcha un comer refresco y unas galletitas pero me hace falta que me abre el candado un momentito entonces la policía busca el momento busca la cobertura te hace para que tú saques tus favores y ya y se le come sus refrescos y se le come sus galletas porque esa gente está más presa que uno los que cuidan la prisión son más presos que uno por eso te digo que los presos no son los presidiarios es la policía que vive del preso Pompey cuando uno llega a la prisión yo he visto en youtube y todas esas todos los canales que yo miro de las prisiones y eso que existe la que manda en la prisión o sea la cabeza la jefa de la prisión eso existe existía allá donde tú estabas mira ahí lo que hay es se respetan las personas mayores había un destacamento de las abuelitas un saludo a todas que sé que en algún momento van a ver y se van a sentir orgullosas porque dejé muchas amistades bonitas allí en el infierno también se conocen cuando uno sale en el infierno uno se encuentra a sí mismo y hay muchas personas que ya ya he encontrado pero ayudé a muchas personas a encontrarse porque estaban perdidas y me agradece muchísimo y sé que este momento si llega hay un destacamento de abuelitas de personas mayores de 60 años que estaban presas aquello era lo más grande es un circo y entonces estaba es que eso me da sentimiento hablar de eso allá adentro eso es lo más grande ahí se conocen muchas personas buenas y malas la mandamá son las personas que llevan más tiempo en la prisión que no son las mandamás son las más insoportables y las personas la dan por incorregirle porque no están para buscarse problemas porque lo que hacen es provocarte un problema porque sabes que si me respondes te vas a complicar tu sanción y como ellas están perjudicadas no les importa nada ¿entiendes? es como el que tenga el SIDA que se lo pegue a cualquiera una onda así y que tú trates y que no te lo peguen entonces uno lo que evita es tener roce con estas personas que no tienen miedo a los 30 años que tienen echado ni a los 40 ¿entiendes? que casi siempre tratan de joder al que tiene 2, 3, 5 para que te enredes ahí eso ahí no hay mandamás ahí lo que hay es cabrona lo que hay es que evitarlo como claro como consumidora ¿cómo te fue limpiarte? ¿cómo fue todo el proceso? bueno chicas ya como veas yo voy a a ir más ya puedo decirlo en público y puedo regalar esta información te la voy a regalar a ti te voy a dar la premisa mira ahí me ocuparon 24 plantas porque ya no había recogido la diferencia y las tenía secas pero ellos me ocuparon solo 24 plantas lo otro ya lo tenía en otro sitio en un secadero y cuando ya yo vi que ya el proceso de abstinencia era insoportable porque estas personas me estaban dando mucha pastilla yo no soy pastillera ellos me daban me daban dos trifuperacinas por la mañana porque yo estaba en proceso de abstinencia yo soy una consumidora de alto nivel no de dos luego me daban dos teorías me daban dos trifuperacinas dos estas las blanquitas estas que toman la gente de la universidad a estudiar metí infinidad y luego por la noche me daban la teoría del Sina para que me bajaran los niveles pero me di cuenta que la teoría del Sina me enredaba la lengua me amanecía todo tonta que me estaba jodiendo el bolo y yo dije no espera tu momento que esta gente lo que me van a dejar va a viajar adentro ¿entiendes? son dos años tomando pastillas y lo que hice fue que las cogía pero las botaba no las usaba no las usaba nada más que las únicas que usaban eran las doce por la mañana que era como la representación de un cigarro pero las otras las botaba porque las otras eran para descontrolarte imagínate tú te subían te subían y luego te bajaban a cero te bajaban cuéntame de cómo es la amistad en la cárcel si existe la amistad en la cárcel bueno de ahí ahí se prueba esa es la mayor prueba porque eso es el final del camino como voy tú entonces si tú logras sacar de ahí algo bueno es algo para toda la vida eso sí te puedo decir porque son personas sufridas personas que estuvieron compartiendo un dolor que saben que son dolores que uno quiere olvidar pero que sabe que se sintió acompañada en un momento determinado por ciertas y determinadas personas que cuando la vida te sonríe y tú quieras tener una gratificación con las personas que fueron agradecidas y en el camino de tu vida contigo entonces tú tienes a quien retribuir de verdad y entonces de ahí pueden salir también buenas amistades yo saqué muy buenas amistades de ahí que todavía actualmente somos un combo estamos lejos todas pero somos un equipo y nos ayudamos a distancia nos apoyamos nos damos fuerza dale no pares tú puedes y nos damos ánimo dale que tú eres una cojonúa mi es mala porque algunas entran en recaída porque hay personas que nacen con ciertos y determinados impulsos entiendes entonces hay impulsos que uno te necesita alguien que te diga no acuérdate de aquello mi hermana que no sé qué entiendes y personas que por lo menos te puedan poner un freno ¿qué secuelas te dejó en ti ir a la cárcel? ¿secuelas? ¿qué secuelas? ninguna no secuelas ninguna porque ya te digo yo salía al mundo temprano y la cárcel es como una beca yo estoy becada desde desde los 12 años estuve becada y las becas antes eran peor que una prisión porque te pegaban la plancha te quemaban con desodorante ¿entienden? el tiempo de mi beca eso sí era un tanque cuando yo iba a la prisión que ese era el niño de tal lado de la beca que yo pasé después estuve en escuelas de deporte siempre baloncesto está fajado con bolseo judo fajado con voleibol aquella fajado y ahí todo el mundo entrena y todo el mundo está fuerte todo el mundo hace pesa ahí todo el mundo está el EPB listo para vencer entonces cuando tú llegas después de tú haber salido de una escuela de deporte de la ESPA de la ESPA nacional y de todos esos lugares que tú estás lidiando con leones que tú llegas a un gallinero porque una prisión es un lugar lleno de mujeres un gallinero todo el día tú lo que tratas es de buscar la paz porque sabes que tienes el poder ¿ves? de desplumar por lo menos a unas cuantas entonces ¿para qué vas a usar el poder? entonces yo lo que usaba era la paz y la actualización eso para mí no fue una experiencia desagradable porque yo estaba preparada para eso te dije que eso estaba en la lista de mis sueños sí aparte que tú lo querías experimentar yo lo necesitaba me hiciste un cuento de una muchacha que creo que vendía bolsita que se cortó la pena ah sí ¿vos las tiendiste? sí había de todos chicas no voy a decir los nombres de personas que no podían no podían superar el hecho de que estaban presas no porque es que realmente eran insólitos mira yo voy a entrar una señora de 72 años que había sido bodeguera bueno entró 72 años en el 2011 y la sanción era del 94 1994 que la señora ya se había jubilado porque había sido bodeguera y había metido las manos había más versado parece que se jubiló y pensó que eso se había quedado no la recogieron así mismo en batecasa que cuando nosotros vimos entrar esa señora de 74 años que por cierto se le salió lo de bodeguera ahí adentro que nos dimos cuenta que de verdad nadie estaba adentro por gusto qué mala la vimos entrar que sentimiento nos dio al principio pero parece que la señora se aprovechó el sentimiento y después lo que metió fue timbicia pero acabó acabó allá adentro la javita nylon fue porque ella estaba vendiendo bolsitas de plástico afuera de ejido le cogieron a y la llevaron para Picota de Picota la llevaron para la estación de policía de la Habana Vieja de ahí la llevaron directo en un conduce de esos directo para la prisión y la mujer de momento la noche a la mañana se vivió en la prisión y había dejado a las niñas con unas vecinas un momentico y pasan los días pasan los días y no le daban el teléfono no podía tener acceso porque teléfono para qué si ella no tenía condiciones no tenía a quién llamar cómo llamar a quién para decir Habana Vieja y entonces la señora se estresó mucho y se metió un sogazo es decir con una sábana y se ahorcó allá adentro todo el mundo no aguanta es mucho mi hermana además las personas tampoco contribuyen porque hay muchas mujeres infiltradas es decir mucha policía dentro de la prisión vestido de preso que forman parte de la tortura psicológica para enterarse de las cosas porque uno cuando está en preventiva habla mucho y ay ¿por qué tú estás aquí? ¿qué tú hiciste? y es un segundo interrogatorio que te hacen allá adentro entre las presas siempre te preguntan pero siempre hay una que te está preguntando que es policía ¿y ustedes se dan cuenta? ¿se daban cuenta de cuál era la que estaba? bueno a ver la gente pilla ¿sabe quién? porque el viajero se conoce por el equipaje pero la tonta la persona que sabe si yo llevo a un sitio y tú me preguntas ¿por qué tú estás aquí? hay dos cosas que yo te puedo responder muy decentemente yo uno o ya me hicieron el juicio y si no me lo han hecho te digo tú no eres la abogada ¿entiendes? ¿por qué? porque ahí uno te empieza a sacar te meten el dedo para sacar fideos niña ¿y por qué tú estás aquí? ¿y por qué tú estás aquí? por ejemplo yo por sembrar marihuana ya yo no tenía más nada que decir ay qué loca tú eres ¿y cómo tú le hiciste? tierra, agua y suelo eso no ya ¿qué te voy a decir? porque las personas tratan de siempre tener más información porque eso te da ventajas para rebajarte la sanción si tú das informaciones de casos que en la calle nadie sabe dónde está por ejemplo había un caso que de unas que habían entrado unos del EGUA al país de forma religiosa ¿ves? una toda una ceremonia santoral pero todo estaba cargado adentro ¿cómo es que le dicen allá? de eso ajá de cosas de lo blanco de lo blanco y entonces se fue todo el equipo completo mamá tía abuela sobrina todo el mundo estaba la familia completa que le decían las muñecas de la mafia estaba toda la familia completa por tanto y demás había esa información dónde estaba la mercancía que falta cómo y cómo fue que entró y no sé qué todas estas cosas las supieron allá adentro después ¿ves? porque siempre existe siempre existe una persona que te levanta el ego ¿cómo te hiciste eso? mi hermana estás pasada mira cómo te hiciste eso ay qué loca niña nada pues y pim para pim para pim pam pam ya te fuiste por los pies adentro ya y entonces hablando te sacan información y esa información se la venden a la policía por seis meses de rebaja o por un público por una visita porque yo quiero ir a ver a mi familia un momentico y por una información las personas te venden allá adentro bamba no tienes amigo por eso hay que estar a cuatro ojos entonces te digo yo no aprendí nada ahí ahí entré con con la protección de la calle sí ya yo tenía la pide el mundo porque ya había viajado medio mundo cuando yo entré ahí yo me fui de Cuba en el 98 y caí en el 2010 es decir ya tenía todo un currículum de entrar salir hacer tornar Santiago Sierra Maestra darle vuelta a Cuba camina para aquí ya había hecho de todo volverías a ir fresca bueno yo por la única causa que yo siempre y no me las depiento es por ella porque nunca me he abandonado y siempre he estado conmigo y algún día yo sé que se van a quitar la venda de los ojos que eso es un té lo que pasa que en dependencia de la visión que te den y esas creencias limitantes que le generan a las personas y las personas beben ron yo no bebo ron yo aburreco el ron porque el ron destruye familia ¿ves? el ron destruye familia las personas alcohólicas es lo peor tener una persona alcohólica en la familia es lo peor porque estas personas al segundo trago no tienen que tomarse uno el primero el primer buchito la cara le cambia el rostro entonces ya y toda la conducta le cambia nada más que con un cc con un poquitico sí ¿ves? entonces tienen una mala un mal enfoque yo lo que trato en mi contenido de que se den cuenta de que todo el mundo no porque haga eso tiene no las mismas experiencias no pueden juzgar a todo el mundo por igual porque nosotros por ejemplo yo represento yo soy rastafari ¿ves? yo represento yo no tal vez yo no pueda representar a muchos pero yo me identifico porque es mi personalidad y yo soy natural natural mystic y para mí ser natural es llevarlo hasta este plano ¿ves? hasta aquí fue todo lo más natural que yo lo puedo llevar yo no me tatuo yo sí me afecto tengo mi higiene tengo mis cosas pero todo lo que la naturaleza me dio ahí está intacto yo no me he hecho ni me he quitado ni me he puesto ni en nada y lo que me he quitado ha sido por salud pero yo trato de ir lo más natural por la vida entonces si tengo salud y estoy bien para que se den cuenta de que no es que mata uno es el que se mata comiéndose el coco pensando lo malo la libertad está aquí hermana en la mente la prisión y la mentalidad ¿qué mensaje tú le pudieras dar a una persona que quizás está propensa a caer presa y que no sabe lo que se va a enfrentar que no sabe lo difícil que es la vida dentro de una cárcel y quizás lo ve como un juego o como algo como dicen los americanos bueno el que tenga el que sepa que está metido en algo y que sabe que va a ir lo primero que tienen que hacer es guardar dinero luego dejar cualquier tipo de relación que tengan en la calle para que no te dupliquen las sanciones adentro no te desgracia y después no quieras salir a matar a uno y que se respeten que hagan las cosas bien hechas que anden solo para que eviten caer preso porque yo soy del concepto de que tus acciones son buenas o malas depende de la cantidad de personas que te estén mirando porque si tú haces algo en tu intimidad y en tu soledad es algo tuyo íntimo pero ese mismo algo tú lo haces en público y ya tiene otra repercusión claro por tanto las personas tienen que saber lo que quieren hacer si es para que todo el mundo lo sepa o lo quieres hacer para ti para ti cuando tú haces las cosas cuando tú haces las cosas para que todo el mundo lo sepa vas preso exacto y cuando tú haces las cosas para ti y tú solito hay más probabilidad de supervivencia porque es algo que hiciste y te salió bien y seguiste tu vida no es algo que hiciste es un hábito hay suerte hay golpes de suerte las cosas no se pueden repetir pero cuando repites crees hábitos y los favores se convierten con obligaciones como dice que hay adentro es como que después un espiral que después no salen no, que no se metan que no hagan nada para que no dejan que caer en eso y los que ya están ahí que están locos por salir porque estar preso es como estar muerto y escucharlo todo es una sensación bastante desagrada ¿cuál fue tu experiencia? que tú querías vivir esa experiencia ¿qué te llevaste de la cárcel? ¿cuál fue tu experiencia? aprendí la visión me dio me abrió el ojo que me que me faltaba por más o menos abrir ya lo tenía medio abierto ¿ves? pero eso fue como el dale para que espabile fue el arranque de hecho me reventó por dentro eso yo porque decir yo no soy de las que exteriorizo y eso me reventó por dentro ovario hígado todo eso porque tuve que aguantar muchas cosas internamente porque por el deporte no puedo ser violenta tengo que ser para no tener que meter un viandazo ¿entiendes? entonces tengo que pero en el vas acumulando mucho ácido acá adentro de batería y la batería se sulfata y entonces entre eso luego cuando salí me decomisaron la vivienda luego me tuve que enfrentar un divorcio luego un cáncer los ovarios darle para allá el hígado es decir que todas estas cosas me sirvieron para darme cuenta realmente de lo que me faltaba por saber de la vida no lo sé todo no lo sé todo pero esa parte baja y sucia ese toque porque el jugo para que quede dulce necesita una pizca de sal y entonces para darle ese toque de conocimiento que me faltaba a la vida tuve que pasar por la gran universidad porque ya tenía la escuela de la calle pero me faltaba la universidad que era esa allá adentro es donde tú te pruebas realmente de qué material tú estás hecho y ser fuerte no es ser fuerte de carácter no es caminar gritar y vocear y no sé qué ser fuerte es no hablar y que todo el mundo te respete ya bueno dime dime así de fácil no casi de fácil es simplemente no ser tú respetarte a ti mismo y cuando tú te respetas tú cuando tú no caes en falta de respeto contigo mismo y las personas moralistas y de concepto que están allá adentro saben quién se respeta y quién no cuando tú las personas cuando se respetan no caen en falta de respeto consigo mismo tú sabes lo que todo el mundo sabe lo que es caer en falta de respeto delante de todo el mundo en lo que sea tú no te respetas si tú no te respetas yo no tengo por qué respetarte entonces tiene que fajarte las 24 horas del día entonces si tú te respetas tú las personas tienen que medirse contigo porque tú no le estás dando motivo a nadie tienen que inventar un motivo para ver de qué manera te falta en el respeto para ver cómo es que tú reacciones pero lo mejor es no reaccionar uno va a ir a cumplir una sanción uno no va a ir uno hace amistades porque imagínate tú el roce hace el cariño pero uno va a cumplir una sanción y yo no tengo hermana de causa yo fui solita y solita a salir y la caja es personal como dices tú y la caja de muertos es personal y nadie se mete en la caja de nadie ni sobrino con tío ni mamá con hijo ni hijo con nadie ni esposo ay no se lo lleven pero nadie se mete todo el mundo en la funeraria se toma el café todo el mundo está pensando cómo te llevan lo tuyo a las 72 horas nadie se acuerda de ti así mismo en la prisión tú sabes que se llevaron presas a la rasta ¿verdad? y eso como niña esto una semana ya nadie se acordaba y ya nadie ya estaba podría y adentro se partió en Nicaragua cuando veían a mi mamá ay cómo está ella ni cigarro gente que se fumaron casi con un kilo Pompi cuando tú sales de la cáncer cómo tú te integras a la sociedad otra vez ¿te costó trabajo? la reinserción la reinserción social bueno yo mantuve mis horarios de sueño como siempre yo siempre me levantaba a las 4 de la mañana por el deporte por no sé qué y en la prisión para poder fumar yo me seguía levantando a las 4 de la mañana dos horas antes que la presa para poder estar a mi aire y no hubiera nadie despierto y poder estar tranquilita y hacer mi yoga y mis cosas y entonces el horario no me afectó las costumbres tampoco porque ya yo sabía que estaba de paso de hacerlo como estar en una tienda de campaña a una temporada y no me afectó tanto la reinserción social sí fue la que me chocó porque el sistema aquel se encargó de dejar una mala imagen de mí que me afectó hasta el divorcio me costó el divorcio porque dejaron una mala imagen de que yo había ido allá adentro pero eso como yo no tenía no tenían motivo y vieron que no tenían por dónde lo que hicieron fue que me desprestigiaron que yo iba a la secundaria y metía a menores en mi casa y que tenía una orgía y que no sé qué entiendes que empezaron a inventar cosas para degradarme para que las personas me cogieran asco y odio cuando yo saliera pero como yo no vivo con eso porque eso lo tengo superado porque yo sé que es mentira yo no puedo estar aclarándola nada a día nada yo me comporto como yo soy y yo sigo mi vida y sigan ustedes con esa versión que le dieron porque así me quito más gente de arriba menos gente para que me pidan café y azúcar de solter porque al final más amistades que te conocen es más gente que te van a pedir en Cuba mientras más gente hable mierda de ti ya yo sé que es una gente menos que me va a pedir también porque en Cuba todo el mundo tú tienes café tú estás colando yo no sé cómo la gente te tocan a la puerta y te dicen oye mi niña tú sabes que tenía que contarte una cosa y a eso te vienen a contar el chisme cuando está colando el café tiene un olfato de madre menos gente que se la aparezcan cuando cuelo café así de fácil para mí eso no es ningún problema yo la recesión además yo fumo para eso para que todo me resbale yo fumo para que todo me resbale eso para mí eres una persona feliz y ya yo no le hago daño a nadie que es lo más importante sin causar daños a terceros porque yo sí tengo muy bien claro el concepto de libertad ¿ves? respetar el derecho ajeno sin hacer daños a terceros hacer lo que vos querés pero no me juzgues porque tú no tengas el valor de hacer lo que yo hago hay cosas que tú puedes hacer que yo no hago y yo por eso no te voy a juzgar ay niña que asco como tú haces eso no ay era que bueno a ti te gusta yo no le descargo ya hasta ahí a ti te gusta pero yo no le descargo yo respeto las opiniones pero las personas cuando no te entienden te juzgan y lo que no conocen lo golpean lo agreden lo devalúan lo estudian y ya salen de las dudas es mejor pasar por tonto cinco minutos por estúpido toda la vida mira como el rey Julian ay la que mueve mueve ay la que contenta con tu portal óyeme Pompey gracias por estar conmigo gracias a ti gracias a ti un poquito de todo de lo que es estar en la cárcel aquello es lo peor si te di la premisa porque yo no hablaba de eso si la próxima hablamos de otro tema este tema este tema ya lo dejamos parqueado yo te quise ver porque tú no conocías tú querías hablar sobre este tema y te dije mira te lo confesé y te dije yo te puedo decir de mi experiencia y te la puedo compartir porque no me pesa compartirla no me fue a ver yo no la experimenté mal porque yo no la paso mal soy yo la que no la paso mal a mí no me amarga lo externo a mí lo externo no me perturba pero traté de ayudar a las personas que pude a entender de que todo está dentro de uno hasta donde pude en ese infierno eso es un alivio sí bueno nada te mando muchos besos gracias otra vez y espero que nos tú sabes que aquí me tiene como en el trono en el trono de Tintor gracias a todos los que han visto este podcast espero que se suscriban a mi canal y que se encuentran más contenido de Tintor de Tintor de Tintor de Tintor de Tintor de Tintor